Y más alfombras, 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú. Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go y Fuego. ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 campos operadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. ¡Enciende tu vida! Llegando a más de 150 metros de la ciudad de México. ¡Enciende tu vida! ¡Enciende tu vida! ¡Enciende tu vida! Vamos a iniciar este programa con un Arriba Perú, como debe ser nosotros aquí en Debate Abierto. Siempre, y no es que nos subimos al coche en estos momentos, que nuestra selección, en estos amistosos, con Panamá, que se logró un empate, con una goleada frente a Jamaica, que ayuda y suma. Ayuda y suma porque muchos jugadores del torneo nacional de la Liga 1, esta Liga 1 a la que le reclamamos que hay que meter más, que hay que tener más temperamento, que provean a nuestra selección nacional de fútbol, y que son muy pocos los clubes quienes se encargan de hacer esta chamba, que debería de ser de todos los clubes profesionales que están jugando en la Liga, y que son pocos los que dan. Nos alegra porque en este llamado amistoso, que si bien es cierto, muchos me van a decir, oye, pero no jugaste frente a un Paraguay, un Uruguay, un Colombia, estamos hablando de los amistosos, sino un Panamá y Jamaica, pero vemos como el fútbol ha crecido. El nivel futbolístico se ha puesto bastante bien, y las exigencias también. Vemos a Jamaica un poquito mejor que Panamá, a pesar que nosotros, Panamá nos jugó bastante bien y se manejó un sistema. Frente a Jamaica se manejaron dos sistemas. El primero, y rescato, es el haber Ricardo Gareca, ver el tema primero defensivo, el ver que te ataquen, el ver que te propongan, el ver cómo te entran por el centro o por las bandas, y cómo resuelves esas situaciones. Y la segunda parte es, hoy me toca atacar, en este momento me toca atacar. Y se fueron y replantearon el partido para el ataque. Jugaron dos sistemas, y en los dos sistemas lograron terminar con puntaje aprobatorio, para poder lograr que los jugadores se suelten. Hay muchos jugadores dentro de ellos, y lo hemos dicho, Jairo Concha nos alegra primero que haya entrado al primer equipo de Alianza Lima. Pensamos que se iba a demorar en madurar. Hemos visto su evolución rápida, no solamente por generar y hacer jugar, sino en el momento de la definición. Algo que es sumamente importante, este deporte se gana con goles, y ha sabido revalorar a este Alianza Lima, ha sabido jugar con compañeros futbolistas experimentados, y estar al nivel con ellos, y lograr hacer esos goles que finalmente necesitan de este deporte, porque este deporte se gana con goles. Esas actuaciones con Alianza Lima logran hacer que llegue a nuestra querida selección nacional del Perú, esa que nos ha regalado muchísimas, pero muchísimas satisfacciones. También veíamos el tema si podía ser titular o no, y cuando lo ponen como titular, si es que iba a estar a las expectativas de lo que se necesitaba. Y felizmente para el Perú hizo las cosas bastante bien, no vamos a decir extraordinario, porque todavía le faltan muchos partidos, pero demostró que para este amistoso, demostró que para este llamado de Ricardo Gareca, nuevamente Ricardo Gareca no se equivocó en mirarlo. Valera es otro de los jugadores que ha sido llamado, pero ha logrado sacudirse del no hacer gol. Los delanteros viven del gol, y ha sabido hacer una buena presentación, por eso es la celebración del gol, un poco con la bronca de no haberlo hecho durante varios partidos. Pero está bien, lo que necesitamos es eso, necesitamos la confianza, el atrevimiento y terminar. Una virtud que ha tenido todos los equipos que ha tenido Ricardo Gareca, es que al momento de contragolpear, casi el 80% han terminado en el arco, y gritando esos goles que nosotros necesitamos. Vamos a jugar frente a un difícil Colombia, pero un Colombia que no es el mismo Colombia de hace muchos años atrás, sino un Colombia que viene golpeado, un Colombia que viene bajoneado, un Colombia que tiene problemas, un Colombia que podemos esa coyuntura en su casa, en Barranquilla y con su gente poder ganarle. Este periodista sigue y vamos a comprarnos ahí por ahí, en el tema de las loterías, y vamos a apostarle a nuestra selección a ganador. No veo un empate de nuestra selección, yo veo a mi selección ganar. Y hay muchos que me dicen, y lo decían en la radio más deportiva del país, que es Radio Ovación, nos venimos de allí, y también hay muchos que le están haciendo velorio a nuestra querida selección nacional, se lo hacían cuando estaba en el séptimo lugar, y nos decían, vende humo nos decían, y le decíamos, todavía tenemos chance, si logramos estos resultados, teníamos que ganarle a Bolivia, y le teníamos que ganar a Venezuela, y si se dan otros resultados, nos metemos al repechaje, incluso podíamos llegar a meternos al cuarto lugar. Se dieron los resultados, y acá sin apasionamiento. Se dieron los resultados, y hoy estamos en quinto lugar. Dependiendo, Perú depende de Perú hoy, no depende de otros resultados, pero hay que lograrlos, hay que trabajarlos, y hay que hacerlos. Si hoy está en quinto lugar, ¿cómo no voy a creer más en mi selección? ¿Cómo no voy a creer en mi selección más? Yo creo, muchos aquí, que estoy seguro, que luego van a sentarse con los sándwiches, el cevichito, y el pico sour, para disfrutar cuando Perú esté en Qatar 2022, enfrentando, obviamente, a los mejores del mundo. Así lo veo. nosotros desde Rusia, 2018, empezamos con una campaña que se llama Con toda la fe, cuando nadie creía, como muchos, que hasta hoy no creen, pero aquí, de verdad, y por la forma, es un grupo de hombres, un grupo de profesionales, un grupo de futbolistas, muchos de ellos postergados, y creemos que gracias a esa vista, a ese sacudón que se dio Ricardo Gareca, logramos tener a este grupo, que hoy está trabajando. Ricardo Gareca, ha sacado la nueva convocatoria, para enfrentar estos partidos ya, oficiales, estamos jugando el día viernes 28, frente a Colombia, nos vamos a Barranquilla, a jugar ya, por estos tres puntos, y donde el titular indiscutible, sigue siendo Pedro Galece, Pedro Galece, que viene haciendo, y demuestra, que es uno de los mejores arqueros, de la historia, de nuestra selección nacional, no solamente por el tiempo de participación, que tienen, no solamente por el tiempo de participación, sino, por los resultados, que se han dado, y además, después de cerca de 40 años, llegar a un mundial, y tener la posibilidad, además, de poder llegar, a uno segundo. Vamos a analizar un poco, el tema de esta convocatoria, para poder ver también, algunas de las imágenes, de este partido, de este amistoso, donde logramos hacer, una muy buena presentación, y ganarle a este Jamaica, por 3 a 1. Pedro Galece, que se queda del Orlando City, que se queda, imparable, e imbatible. creo que, este partido con Jamaica, puede haber terminado un 3 a 1, pero, grandes actuaciones, y gran atajada que da, José Carvalho, un indiscutible, un indiscutible, todavía no soltamos las imágenes, ingeniero, del partido de Jamaica, vamos, vamos, vamos a esperar, vamos a ver primero, la convocatoria, de Ricardo Gareca, y un, Angelo Campos, que se va ganando, a pulso, esta, esta convocatoria, las actuaciones, tienen mucho que ver, y las oportunidades, se tienen que dar, para poder crecer, si no hay oportunidades, difícilmente, tenemos arqueros, en las defensas, con Aldo Corzo, Lucho Agvíncula, estos, Lucho que viene a ser, una muy buena participación, con Boca, Girmar Lora, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, quien también estuvo, en este triunfo, frente a Chile, y que llega, para la Copa de Verano, a la final, gran actuación, de los peruanos, Luis Abrán, Alexander Callens, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Nilsson Loyola, y Marco López, son, los responsables, ahora, de cuidar, el cero, justamente, con Pedro Galese, a hacerlo fino, a quienes, Ricardo Gareca, los llame, hemos mejorado, en defensa, pero tenemos, que mejorar, aún más, si bien, es cierto, en algunos apuntes, que nosotros, tenemos, le dan, a Aldo Corzo, como, un trabajo, correcto, donde, donde lo califica, si bien, es cierto, a mí me encantó, en el ataque, se proyectó, por la banda derecha, era, el pase gol, buscando, también, en el área, el cabezazo, para poder definir, allí, creo que, nota aprobatorio, donde estuvo regular, donde estuvo regular, y, 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 por ahí, una o dos imprecisiones, que casi, nos cuestan el gol, cuando le sobrepasa, sobre todo, una, una, un balón, por encima, le llega al pie, del, del atacante, jamaiquino, que no esperaba el balón, para fortuna, y no tuvo, el espacio, para poder acomodarse, no tuvo el espacio, ¿no? Dios a fortuna, pero si hubiera sido Colombia, o un rival de jerarquía, otra historia hubiera sido, estos partidos, justamente sirven para eso, para poder corregir, lo que se tenga que corregir, hubo muchas imprecisiones, cuando apretaron, ¿ah? cuando nos apretaron, cuando fueron a la marca, y, y fuera del choque, antes de tener el balón, ya la estábamos soltando, y, y muchas veces, donde no había un compañero, ahí, hay que corregir, y estos partidos, reitero, es para eso, y tenemos, tenemos, jugadores que han crecido muchísimo, vamos a ver, hoy, reitero, tenemos defensa, para poder hacerlo, no está, Cristian Ramos, por el tema, descuidarlo para la lesión, para que pueda llegar, a los demás partidos, de mejor manera, se necesitan tener, 100% a los jugadores, no al 90, u 80, se necesita 100% a los jugadores, no hay más, en los volantes, y extremos, tenemos aquí, a Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Renato Tapia, que vuelve, a reaparecer Renato Tapia, después de esta lesión, que tuvo, había que parar, había que cuidar al capitán del futuro, un jugador que, hasta el momento, no tiene reemplazo, ok, pueden poner algunos otros, pero como Renato, a ese nivel, aún no tenemos a ninguno, nos alegra muchísimo, que haya, que haya, se haya recuperado, porque lo necesitamos, para los cuatro partidos, y que no haya más, tarjetas, de por medio, tenemos a Cristian, a Cristian, a Cristopher González, resistido por muchos, en la mañana, nos decían, y que le ve, o que le ve, creo que los últimos dos partidos, cuando jugó frente a Bolivia, y a Venezuela, hizo dos partidos, correctos, los anteriores, si para el olvido, pero hizo dos partidos, correctos, Ricardo Gareca, sigue teniendo esa vista, que ve, alguito más, y lo decimos, y lo reconocemos, alguito más, cuestionábamos nosotros, a González, a Canchita González, en su convocatoria, que hace allí, y decíamos además, algo le ve Ricardo Gareca, y hizo una muy buena presentación, en dos buenos partidos, que llevaron a tener seis puntos, y nos llevaron además, a estar en la posición, en la que nuestra selección, hoy está, con toda la posibilidad, de llegar a este Qatar, 2022, no hay más que hablar, Horacio Calcaterra, otro de los resistidos, pero, que Ricardo Gareca, reitero, tiene que haber visto, una cualidad, que a veces, hasta los periodistas, cuestionamos, pero hemos dejado, de cuestionar un poco, porque los resultados, se van dando, de partido a partido, Yosimar Yotun, que se sigue pidiendo, que suba el Yochi, su nivel futbolístico, del nivel que estuvo, bajó, después de ser campeón, con el Cruz Azul, después de tener, grandes presentaciones, con la selección, nacional de fútbol, de ser subcampeón, de América, de llegar a un mundial, tuvo un bajón, hoy está en su vida, de a poco si es verdad, pero está en su vida, vamos a darle chance, ya se va reencontrando, con el gol, se va reencontrando, con ese juego, que todos nosotros, extrañamos, y estamos seguros, que le va a aportar muchísimo, a la selección, Cerco Peña, lo vimos, impreciso, en este partido, con Jamaica, lo vimos, errar muchos pases, lo vimos, que la presión, en algún momento, le jugó en contra, pero que se supo, sacudir, cuando empezamos, a generar el ataque, en la segunda parte, en la parte, de que había que cuidar el balón, cuando nos estaban atacando, porque hubieron dos momentos, uno, que teníamos que ser, defensivos, totalmente, y en la otra, que allí, donde vinieron las imprecisiones, y la segunda parte, donde entramos a atacar, y creo que allí, se mejoró, bastante, Raciel García, que por demás, se ganó, su convocatoria, ha ido evolucionando, bastante rápido, con, con, Cienciano del Cusco, se goció para la Anza Lima, finalmente, salió, al extranjero, para jugar, por, el Tolima, de Colombia, Jairo Concha, que ya lo hemos hablado, ha crecido, se ha machado, no le quema la pelota, ni, con Alianza Lima, ni con la selección, así queremos ver, a todos los jugadores, y no solamente, en el torneo nacional, y que cuando se ponen, la camiseta, la gloriosa camiseta, de la selección, esa que lleva, los colores de la patria, mmm, por ahí están tibios, creo que ahí Jairo, ha entrado bien, Gabriel Costa, que hay que bajarle un poco, a las revoluciones, nada más, este Gabriel Costa, cuando está tranquilo, y pone la pelota al piso, se pone a jugar, se pone a darle duro, pónganme el banner, este ingeniero, se pone a darle duro, creo que, mejora, y mejora bastante bien, y mejora, bastante bien, André Carrillo, por demás, lo hemos visto, vestirse de Paolo Guerrero, lo hemos visto, liderar, ponerse el equipo, al hombro, liderar, y hacer los goles, que nosotros necesitamos, y generar los pasos, los pases, para poder hacer el gol, y jugar sin pelota, sin balón, incluso, para que otros, talentosos de la selección, lo puedan hacer, lo necesitamos, ahí son flores, que a pesar, que en esta MLS, han parado, los entrenamientos, que tiene, con el United, no es lo mismo, no es lo mismo, estar en un training, jugando, de manera constante, hasta le impara, tres meses, cuando te pones a jugar, te va a costar, y muchos me van a decir, pero, si no tiene, ritmo futbolístico, ¿por qué lo llama, Ricardo Gareca? Y voy a, incidir en la misma respuesta, desde siempre, Ricardo Gareca, ve algo más en flores, que lo único que necesita, es ritmo de competencia, y esperemos que con ese ritmo, de competencia, le pueda servir, en alguno de los partidos, oficiales, que tenemos que sumar, de a tres, no hay otra, solamente de a tres, y un Cristian Cueva, que está jugando, lo que le da la gana, en la mañana nos decían, que con Colombia, lo iban a desaparecer, tú le das una pelota, a Cristian Cueva, y Cristian Cueva, te la cuida, te la cuida, no importa si, si el que le viene a marcar, tiene dos metros, o dos metros y medio, no se la quitas, no se la quitas, además, de saber cuidar el balón, tiene él, antes de recibir, él ya sabe, con quién la va a jugar, ¿ah? el pase corto, y el pase largo, una virtud, que pocos jugadores, tienen, y él ha ido madurando, y creo que Ricardo Agareca, nuevamente, tiene mucho que ver, en esa mejora del talento, que él maneja, y donde nosotros, estamos encomendando, los goles ahora, a Alex Valera, que, viene ya con la confianza, del gol, Gianluca Lapadula, que es el abanderado, para estar allí, en el ataque, esperemos que no se sienta, porque las cargas, de marca, defensivas, de los rivales, va a ser bastante fuerte, y, además, es un hombre que sabe, generar su espacio, y si bien es cierto, no tiene la fortaleza, de Paolo Guerrero, ¿ah? Paolo Guerrero, es depredador, grandazo, fuerte, técnico, tiene todas las cualidades, Paolo, pero, se hace, Gianluca, con su nivel, futbolístico, con su jerarquía, futbolística, y las condiciones físicas, que él maneja, se las arregla, para poder estar, ya festejando, de manera constante, los goles, y Santiago Ormeño, que muchos me dicen, ¿por qué lo han convocado? Se necesita, ante las marcas, de los, sobre todo, de los centrales, colombianos, necesitas tener a alguien, que maneje, un nivel, corporal, importante, para poder ganar, pelotas, cuando las metan, en los centros, cuando tienes que aguantar, las marcas, necesitas tener a alguien, de jerarquía, que pueda defender, y que no te saquen, solo con el hombro, al momento, de la marca, creo que la convocatoria, en general, me gusta, me gusta, me cae bien, creo que vamos bien, y tenemos ya, las imágenes ingeniero, de este, encuentro, para irlo comentando, solamente, imágenes ingeniero, para poderlo comentar, lanzamos nosotros, el video, donde empieza, este encuentro, frente a Jamaica, donde golea, la selección nacional, 3 a 0, y donde más le interesa, a Ricardo Gareca, es esto, ver el tema, de las jugadas, que puedan ir, y lo otro, terminar el gol, vemos nosotros, ese primer, ese primer partido, ese primer gol, que necesitamos, con urgencia, nosotros, para ver, y teníamos que lograr, y los delanteros, son los que hacen, los que hacen gol, en su mayoría de veces, y hoy, no es la excepción, un ibérico, que vino bastante bien, que vino, luchando los balones, aquí roban una pelota, me hacen acordar, a la de Cristian Cueva, me hacen acordar, a la de Cristian Cueva, porque, ahí, con toda la bronca, Valera, con toda la bronca, viene la marca, fuerza en una marca, está atento, a la jugada, como debe de ser, y la define, bastante bien, pensó el arquero, que se le iba a cruzar, por eso, va sobre su mano izquierda, pero, la definición, es sencillamente, estupenda, se saca, se saca la presión, y Perú, sigue jugando, y ojo a esto, y es un tema, estudiado, para poner la pelota, al centro, y allí, con jerarquía, parar la pelota, es decir, esta es mía, y la técnica, precisión, fuerza, todo lo que tiene, que tener una definición, y se alegra, porque hace tiempo, merecía, Yosimar Yotun, tener ese gol, que con la subida, que ha tenido, el tema futbolístico, que esa subida, que ha tenido, con el tema futbolístico, ha logrado, darle ya la confianza, con el gol, ese es el hecho, de Yosimar Yotun, que nosotros conocemos, y reitero, me van a decir, es Jamaica, ok, que da la confianza, recuerden, que hemos sabido tener, en muchos años anteriores, también, selecciones, sin faltar el respeto a nadie, livianas, pero que nos han ayudado, justamente, a recobrar, con confianza, a probar sistemas, que a la hora, de estar con los, con los, con los partidos oficiales, donde se tiene que sumar, de a tres puntos, nos han servido, porque lo hemos, sabido hacer, esto, nos ayuda, esto, nos ayuda, reiteramos, han jugado, esta selección, que viene a ser, la B o la C, vamos a decir, de la selección nacional, de fútbol, y nos da gusto, porque, a nivel internacional, nos siguen viendo, de otra manera, y Ricardo Gareca, se da, de alguna manera, el lujo, de enfrentar a selecciones, que vienen, con sus, con sus jugadores titulares, que vienen, con sus estrellas, que vienen brillando, en Europa, y con el equipo BC, no solamente, pararles el macho, sino además, ganarles, y ganarles, de manera contundente, de Jamaica, venía, de jugar, cuatro partidos seguidos, donde no perdía, hace cuatro fechas, con su selección, y, con jugadores de jerarquía, lo marcaban aquí, y la selección, y decíamos nosotros, ¿no? ok, pues, pero, en algún momento, hay que romper la racha, ¿no? hay que romper la racha, y hay que, y hay que hacer las cosas bien, y miren, el tremendo partido, que se jugaron, que reitero, se jugaron a dos tiempos, para saber aguantar la marca, que, si hubiera sido también, un rival de mayor jerarquía, me van a decir, hubiera venido la vacuna, quizás, ¿no? pero te sirve, para corregir cosas, y te sirve, para hacer, eh, cambios importantes, ahora, con esta convocatoria, de Ricardo, de Ricardo Gareca, pues sencillamente, las cosas, mejoran, y mejoran bastante, eh, a ver, vamos a ver el tema de la hora, 10 de la mañana, 32 minutos, eh, vamos a entrar, en algunos minutos más, a una entrevista, vamos a seguir, con el tema deportivo, hasta el final, hasta las 12, 12 y cuarto, nos vamos a ir aquí, este, de largo, nos vamos aquí, con el programa, pero tenemos, a, un invitado, aquí tenemos, el banner, que con todo cariño, eh, lo mostramos nosotros, que es del Colegio de Contadores Públicos, de Lima, donde, se va a hablar claro, de muchas de las cosas, que están sucediendo, en el colegio, donde se está poniendo orden, y hay que hacerlo bien, ingeniero, nos vamos a una ligera pausa comercial, a ver, lánce, láncela, para poder coordinarlo, somos el grupo periodístico, debate abierto, aquí, en Fuego TV, por Cablemas Televisión, capital de la república, por Vez Cable, que estamos aquí, y más de 100 canales de cable, en todo el país, en Vez Cable, a quienes le damos la bienvenida, estamos en el canal 30, así es que, escríbanos, pónganos allí, si alguno dice, en Gala Perú, ¿cuánto? Empata, ¿cuánto? ¿pierde? ¿cuánto? Vamos, somos demócratas aquí, vamos a empezar, aquí nosotros, en el debate abierto, si creemos que nuestra selección, logra su clasificación, a Qatar 2022, nos vamos, a una pausa comercial, aire decoraciones, vive a la moda, aquí usted encontrará, las más hermosas alfombras, alfombras peluche, con pelo alto, antieslizantes, y fáciles de lavar, alfombras, alfombras, y más alfombras, 100% decorativas, con colores modernos, y de temporada, dale vida y belleza, a tu hogar, aire decoraciones, comunícate ahora mismo, al 980-898-677, marca el número, ahora mismo, aire decoraciones, vive a la moda, hola que tal, yo soy Clara Melgar, y los invito, al programa, Chambea Perú, los miércoles, a las 12 del día, aquí, en Fuego TV, los esperamos, Somos una propuesta innovadora, en televisión, de habla hispana, a través, a través, de nuestra alianza informativa, Digital TV Go, Digital TV Go, y Fuego, enciende tu vida, llegando a más de 15 regiones, en todo el país, y a través, de más de 100 campoperadoras, en todo el territorio nacional, somos Fuego, enciende tu vida, enciende tu vida, Bonito, ¿no? Pero mis nietos, se quejaban, Abuela, cambia ese aparatazo, Abuela, véndelo, como un clásico, y te hace rica, Abuela, cómprate un Smart, un 4K, ¿saben qué hice? Me instalé televisión digital, y así mi televisión, tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales, y gratis, en Lima, Fuego TV, Canal 14.3, en TDT. Seguimos con debate abierto, como ven aquí ya estamos, con nuestro invitado, que hay mucho que hablar, en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, vamos a hacer un paréntesis, al tema deportivo, mucho que hablar, de nuestra selección, muchísimo todavía, contento por la participación, pero hay que sumar de a tres, hay que sumar de a tres, en los temas, que nos toca con Colombia, viene Ecuador, nos vamos a Uruguay, y terminamos aquí, el último partido, frente a Paraguay, con toda la fe, como decimos. En el Colegio de Contadores Públicos de Lima, se está poniendo el orden, y se está llegando, de alguna manera, a la parte final, en temas, en temas, legales, que tiene que ordenar la casa, pero además, desde que se ha iniciado, el nuevo mandato, desde el día 1 de noviembre del año 2021, hasta el día de hoy, han habido muchos cambios importantes, y uno de ellos, es el tema actualización, el tema académico, el tema de estar capacitados, con lo que en este momento, necesita saber el contador, para poder aplicarlo, al momento de realizar su trabajo. Hay muchos cursos, que se han venido dictando, muchas cosas, que se han venido dando, pero vamos a saludar, primero, si ingeniero regresamos, vamos a darle, los cordiales días, al decano, al Colegio de Contadores Públicos de Lima, al CPC, Rafael Velázquez Soriano, quien nos va a contar, un poco de todo esto, que se viene dando, largo y extenso, vamos a estar durante todo, el programa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Iván, gracias por la invitación. Efectivamente, para informar, a los miembros de la Orden del Colegio de Contadores Públicos de Lima, que desde noviembre, diciembre y enero, efectivamente, venimos realizando una serie de cursos especializados, y esta semana que viene, van a ser cursos importantes, para la profesión, dentro de ellas, las normas internacionales de contabilidad, en el sector privado, cierre contable, introducción al sistema nacional de tesorería. Vamos con el banner general, ingeniero, si me mira, sí, aquí, este banner total, sí, correcto, correcto, continuamos. También hay figura, lo que es la importancia de la ética para el contador público colegiado, gastos deducibles para el impuesto a la renta. Todos estos cursos son una cadena estratégica, justamente, para salir airosos en el trabajo que nos corresponde como contadores públicos, al frente de entidades públicas o privadas. El tema de la capacitación, el tema de estar actualizados, es algo que se dio desde el primer día. Se ha intensificado, se han visto también algunos convenios, incluida la SUNAC, para poder brindar estos cursos, cursos que muchos de ellos son gratuitos, certificados, vale decir, el curso es gratis, si se quiere la certificación, simplemente es un costo social, y que se empiece este año 2022, como ven ahí en pantalla, en total vienen a ser dos, cuatro, seis, diez cursos, que se dan desde el día 17, con la variación del patrimonio y sus consecuencias. Lunes 17, que ya se ha dado, el martes 18, el tema del SNIC 23, costos por préstamos, SNIC 16, arrendamiento, esto ha sido el miércoles 16, el jueves 20, costos básicos para contadores y emprendedores, viernes 21, ayer, se terminó habilidades blandas y liderazgo para contadores, estos son cursos libres, reiteramos, certificados con costos sociales, desde el día lunes a viernes, del 24 al 28 de enero, hay cursos de gastos deducibles, para el impuesto a la renta, del 20 a 21, el lunes 24, hay un curso que se llama la importancia de la ética profesional para el contador público colegiado, y del 25 al 27, el SNIC SP, viernes 28, introducción al sistema nacional de tesorería, y concluyen el 31 de enero, con un curso que se llama cierre contable 2021, que le sirve a todos especialmente a los que recién se van incorporando, los que van agarrando el training a veces para los tigres, vamos a decir, y se enmarca en estas dos fotografías, que también están ahí abajo, uno o una, en este caso con una señorita, que llevó todos los cursos, capacitada, alegre, y resolviendo, y por el otro lado, quien no llevó los cursos, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿qué hacemos? Creo que las imágenes, como siempre decimos, hablan más que mil palabras, y eso es justamente para poder llevar al éxito, y obviamente se viene durante todo el año, gran cantidad de cursos. Sí, efectivamente, no estamos inculcando efectivamente a los nuevos incorporados, la especialización en forma permanente, es más, este día, sábado 29, el mediodía, tenemos incorporación de más de 100 colegas nuevos, incorporados al Colegio de Contadores Públicos de Lima. También quería informar a los miembros de la orden, que hemos creado ya siete comisiones, la más importante es la ofrección en campaña, el Comité de Ética y Tribunal de Honor, se ha designado un miembro del Consejo Directivo, para, a través de esta comisión, realice la evaluación correspondiente. Eso, a ver, el Colegio de Contadores Públicos, de Lima, vienen haciendo en los diferentes niveles, siempre existen especialistas, vamos a decir así, que se encargan de, de unos enseñar, y otros en evaluar. Hay algo que, que nosotros destacamos, y todo colegio profesional, de manera constante y permanente, se debe de hacer, y es, sobre todo, de generar empleo, ¿no? Y que estos, y que estos empleos, necesitan, profesionales y peritos, contables, con, con certificación, y con, y con experiencia. Y para poder certificar esto, se necesitan tener, pues, profesionales que califiquen esto, y ustedes vienen haciendo, hemos visto, Puente Piedra, Ventanilla. Sí, las Cortes Superiores, de Puente Piedra, Ventanilla, Lima Norte, y ahora Lima Centro, hicieron convocatorias, para, evaluar, peritos, contables, peritos, judiciales, para que se incorporen. Ingeniero, tenemos unas imágenes allí, para que se incorporen, donde nosotros tenemos allí las, de los resultados, que se dan, justamente, de estas calificaciones, que, que ustedes brindan, o, o, organizan los, los exámenes, vamos a decir, ¿no? Con, con los, con los especialistas, para poder determinar, qué notas deben de tener, para que cuando lleguen a ejercer, al poder judicial, o a donde lleguen, pues, tengan toda la capacitación, y triunfen. Si no tenemos ingeniero, vamos, láncela. Efectivamente, ¿no? Las cortes superiores de Lima, son los que hacen las bases, y las convocatorias, como el cronograma, y las comisiones. Y trasladan al colegio profesional, en este caso a nosotros, Colegio de Contrales Públicos de Lima, la evaluación de las carpetas, y la supervisión, permanente, en los exámenes, ¿no? Este sábado, este viernes 28, habrá un examen, para 93, peritos judiciales, colegas, ampliamente, con trayectoria, en distintas especialidades. Bueno, es lo que, lo que, lo que nosotros, eh, estamos aquí chequeando, estamos en vivo, en directo, somos el grupo periodístico, debate abierto, por Fuego TV, aquí, en Cablemas Televisión, por Vez Cable, a quien le damos la bienvenida, a Canal 30, Cablemas Televisión, en el 792, un saludo, un saludo para el interior del país, quienes nos están viendo en estos momentos, ya viene el momento también de, vamos a esperar la inscripción de los candidatos, para que ahí nos puedan, para que postulan a las alcaldías provinciales y distritales, en todo el país, más de 1.800 municipalidades, estamos llegando a todos los rincones del país, así es que, para que nos puedan escribir también, y darnos, y en esas 1.800 municipalidades, pues hay contadores, ¿no?, que tengan que ser debidamente registrados, que tienen que ser debidamente preparados, y además, y lo más importante, en donde tengan que estar certificados, en este caso, no existe, y hay que aclarar, no existen dos colegios profesionales, existe solo uno, ¿no?, existe solo uno, que es hoy liderado por el decano, que lo tenemos aquí, Rafael Velázquez Soriano, y que dentro de algunas semanas más, esperemos que no demoren demasiado, el tema de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que ya en esta línea de contadores, quienes cumplen los estatutos, cumplen las leyes, cumplen las normas, empezaron a darles el reconocimiento, se empezó con el doctor CPC, Mauro Espinosa, se continuó con la CPC, es decana, hoy padre de canos, Guillermina Zavalapáucar, y continúo en esa línea, el CPC, Rafael Velázquez Soriano, quien, están en la línea de la legalidad, y enmarco esto, porque hay acciones que se han tomado, se han tenido ya algunas citaciones al Poder Judicial, donde se va aclarando los temas, donde el Poder Judicial, ya decidió tomar, como se dice, al toro por las astas, y llamar, llamar, y que se siente, a dar explicaciones, de su actitud, vamos a decirlo así, delictiva, porque quien está al margen de la ley, comete, comete, es un acto ilícito, y quien esté en un acto ilícito, pues, es sencillamente un acto delincuencial, el que se está haciendo, hay que esperar, hay que esperar, que, que, finalmente el juez, sanción, que salga a las resoluciones, pero lo decimos de esta manera, porque los estatutos del Colegio, de Contadores Públicos de Lima, dicen que solamente, pueden estar dos años, es decir, el doctor ingresa, el 31 de diciembre, termina una gestión, y empieza el día uno, de noviembre la otra, durante dos años, y va a tener que haber el relevo, después de dos años, una nueva junta directiva, en el mismo colegio, en esa línea, los estatutos, que es la madre, vamos a decir así, de toda la parte institucional, de la organización institucional, en la parte funcional, institucional, y es la que se tiene que cumplir, y que la señora Rosario Ugarte, sencillamente, como cuando juegas ajedrez, y vas perdiendo, y botas el tablero, eso es exactamente, lo que ha hecho. Cuéntenos un poco de este tema, para que se enteren los contadores, que primero, ojo, no existe, la señora Rosario Ugarte, no es decana, no tiene ninguna función dirigencial, y está denunciada penalmente, admitido, justamente, por estos actos, dolosos, que viene cometiendo, valga, hay que aclararlo, decano, a ver, aclárenos un poco, Sí, este, la señora Ugarte, solo estuvo vigente, como decana, hasta el 31 de octubre, del 2009, a partir de esa fecha, ella, señala, que sigue ejerciendo el cargo, han pasado más de 12 años, ella tenía que haber llamado a elecciones, y si en algún momento, con el comité electoral, un poco para aclararle, a nuestros televidentes, hubo un proceso electoral, el cual se declaró nulo, que lo convocó, en su momento, la señora Rosario Ugarte, se declaró nulo, pero se declaró nulo, ese momento, había que, no sé si, si es el término, bajar al llano, a los que estaban en ese momento, en ese comité electoral, y nombrar, un nuevo comité electoral, si es que hubiera sido el caso, para que, se realice, el proceso, que dicen los estatutos, que, se realice, el proceso electoral, y se elija, a una nueva junta directiva, que hace la señora, la señora, al declararse nulo, este acto, ella dice, ah, se declaró nulo, el proceso electoral, entonces yo me quedo, eternamente, en el cargo, y obviamente, no es, así un poco, para aclararle el tema, adelante. Sí, correcto, bueno, a partir de esa fecha, han transcurrido, más de 12 años, ¿no? Y sin embargo, a partir de abril del 2009, que, acepta la inscripción, la SUNAR, de parte, del consejo directivo, de Mauro García, hacia adelante, y con sorpresa, hemos, este, ubicado documentación, que han creado, una asociación civil, ¿no? Pero la asociación civil, en el RUC, consignan la dirección, del colegio de contadores, o sea, la propiedad, de todos los contadores, con un RUC distinto, han creado, esta asociación, más aún, siguen firmando, constancias de habilitación, la señora Ugarte, cometiendo, delito, porque no representa, a ningún contador público, es más, hace caer, en error, y también, en actos delictuosos, a los, colegas, que presentan, en su trabajo, presentan, en diferentes sociedades, de auditoría, presentan, como contadores, generales, de entidades, del estado, como contadores, de entidades, privadas, ¿no? y como peritos judiciales, inclusive, y esto va a generar, una nulidad, en todos los actos, que estos colegas, de repente, por desconocimiento, han aceptado, en presentar, la constancia de habilitación, firmada por la señora, Rosario Ugarte, desde el 2009, desde el 1 de noviembre, del 2009, hacia adelante. A ver, al ingeniero, le he pasado, ahorita, la imagen, de este documento, que lo tenemos, aquí en mano, esto, esto que nos presenta, el decano, es grave, ¿no? Es grave, en contra, lógicamente, del colegio, y los intereses del colegio, y que lo viene cometiendo, si lo lanzamos, por favor, de la señora, Rosario Ugarte, quien pone su firma, ustedes ven allí, pone, su firma, Elsa Rosario Ugarte Vázquez, decana, firma como decana, y otro, que comete delito, porque es delito, señores, es el CPC, Moisés Manuel Penadillo Castro, director, secretario, quien también, junto con otros contadores, que ya no son directivos, que están en el llano, que siguen ejerciendo, ellos, un cargo que ya no les corresponde, siguen firmando, estas constancias de habilitación, que no tienen valor, carecen de valor, señores alcaldes, mil ochocientos alcaldes, más en el Perú, señores, en el Congreso de la República, señores ministros, todo lo que tenga que estar firmado, en estos momentos, por la señora, Elsa Rosario Ugarte Vázquez, con respecto, a todo documentación, no solamente las constancias de habilitación, y el señor Moisés Manuel Penadillo Castro, director, secretario, es nulo e ilegal, este documento, este documento, tiene el mismo peso, que un papel en blanco, presentado en cualquier lado, no vale, no vale, pero este documento, que si tiene letra y tiene firma, es un delito, un delito por el cual, ha sido ya señalada, penalmente, regresamos ingeniero, esto es para graficarle, a los señores contadores, que nos están, que nos están viendo, y que sepan claramente, que ya se sigue, ya se está, esclareciendo este panorama, de la legalidad, o quien tiene la legalidad, porque a veces muchos dicen, no sabemos quien la tiene, la tiene, este lado, de contadores, que democráticamente, y cada dos años, hacen, la renovación, de su junta directiva, como marcan los estatutos, dando además cuenta, de todo el tema económico, creo que no había una responsabilidad, de hacer, ingresando nomás, en los 60 días, un balance, detallado, sin embargo, también lo dieron ustedes. Sí, correcto, nosotros estamos, haciendo el cierre, anual, para hacer, la presentación, de los estados financieros, de acuerdo al estatuto, en la asamblea correspondiente, en las fechas programadas, por el propio estatuto, también quería señalar, que, nos notificaron, a través del 16º, juzgado penal, unipersonal, la resolución número 1, en la cual, hemos participado, como parte procesal, donde está denunciada, la señora Rosario Ugarte, por falsedad genérica, y los agraviados, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, señalar, que en este momento, el juzgado, aprobó, aperturar, instrucción, a la señora Rosario Ugarte, debido a la sustentación, del fiscal, que ve el caso, y esto se tiene que evacuar, en 90 días, ¿no? Entonces, acá tenemos, como señaló Iván, está empezando a caminar, los temas judiciales, para lograr una justicia, para que se vea, por los daños. Para que se vea, la primera hoja, nomás, para que se vea, ha sido, ya el Poder Judicial, como corresponde, ahora, felizmente, con esta reactivación, que se va dando, y las nuevas medidas, que se van dando, ese es el documento, que nos hace, referencia, y es justamente, por el tema, de falsedad genérica, porque, me imagino, que dentro de, a ver, si me permite, este decano, nos pone acá, delito, apropiación ilícita, este es uno, y habla acá, delito, falsedad genérica, porque acá, hablan, mienten, dicen, muchas cosas, que hoy, jueces y fiscales, felizmente, felizmente, se van dando cuenta, de todas las cosas, que han venido sucediendo, y donde ya le empiezan, a increpar, porque una cosa, yo presento la documentación, pero hay que investigarlo, con la pandemia, y con las restricciones, que había, ha ganado tiempo, la señora Rosario Ugarte, hoy, con esta reactivación, y con todo respeto, lo que voy a decir, este, se fregó, dando la cara, los jueces, creo que no necesitan, al momento de ver los estatutos, al momento, que es la madre, de todo esto, se van dando cuenta, que la señora Ugarte, sencillamente, hizo la ley, en su momento, a su manera, a su espacio, y, y, muchos fiscales, y muchos jueces, en su momento, compraron, hay que decirlo así, y hay que corregir, ese tema, y cuando digo compraron, lo digo en el buen sentido, de, que como no podía haber, las investigaciones profundas, tuvieron que esperar, a que, o aceptar, vamos a decir así, lo que decía, porque no se podía hacer, toda la investigación, que se hubiera querido, hoy sí se puede, es un poco de este tema, de, porque sabemos, que los han llamado, a, a las partes involucradas, pero que también, usted, le han permitido, estar, y le han permitido, estar justamente, porque, con los, poderes, que se tiene hasta el momento, falta todavía, el de la SUNAR, han declarado, en suficiente, o sea, que es válido, la documentación, que se tiene, para que usted, como decano, pueda, ejercer, el derecho, de defender los intereses, del colegio. Efectivamente, como decano, de acuerdo a los estatutos, soy el representante legal, del colegio de contadores públicos, represento, a más de 60 mil, agremiados, de acuerdo a la base de datos, ¿no? Es por esta razón, que nos hicimos presente, como apersonamiento, y ser parte, del, proceso en sí, ¿no? El cual fue admitido, tanto por el fiscal, y por la jueza. ¿no? Con los elementos, que tuvo a la mano, la cual fue la credencial, y la resolución, que nos proclamó, el comité electoral, del colegio de contadores públicos, de acuerdo a las elecciones, del día 4, de septiembre del 2021. Eso es lo que se viene dando, y además, hay que, hay que, y hay que decirlo, porque los ha, los ha bombardeado ustedes, con, con temas legales, que lógicamente, han tenido que ser, desestimados, en su momento, la, señora Blancaflor Sánchez Inga, ¿ah? Sabiendo que no tiene la legalidad, sabiendo que no puede hacer inscripciones, sabiendo, que hoy existe, legítimamente, legalmente, un decano, en el colegio de contadores, elegió democráticamente, acciones, acciones legales, que, que, le fueron, denegadas, y que, en el tema de apelación, y vamos a leer, vamos a enviárselo también acá, al ingeniero Roger, para que nos pueda, ayudar con, con, con este tema, ingeniero, muchísimas gracias, pero nosotros vamos, vamos dándole, vamos dándole lectura, eh, donde habla, sobre la parte, resolutiva, después de haber visto, todos los antecedentes, que se tienen que dar, porque, tú apelas, porque consideras, de que, también han vulnerado, tus derechos, o, o no han considerado, alguna parte, de, de la documentación, o pruebas, que has presentado, y hablan, sobre la resolución, lo lanzamos, ingeniero, y lo vamos, sobre imágenes, leyendo, en la última parte, vámonos hasta la última parte, ingeniero, ingeniero, a la última hoja nos vamos, donde dice, resolución, allí, dice, resolución, confirmar la negatoria, denegatoria, de inscripción, formulada, por el registrador público, del registro, de personas jurídicas, de Lima, y disponer, la tacha especial, del título, o sea, ellos habían presentado, un documento, el cual, pues sencillamente, no va, conforme a los fundamentos, expuestos, en la presente, resolución, ¿no? y, y, regístrese, comuníquese, esto, esto, vienen por todos lados, tratando de bajarle, y es la desesperación, discúlpenme, pero así lo veo yo, la desesperación, es saber, que ya me descubriste, ya no tengo más nada que hacer, y qué hacemos, ¿no? vamos a ver a quién ponemos, producto de ello, es que también viene, esa inscripción, que usted, esta asociación, si me lo permite, por favor, estamos en vivo, así es que vamos, vamos, presentándole, así, cosas calientitas, esta, esta inscripción, este es del, del, del nuevo, del nuevo, han creado una asociación, han creado la asociación, con este RU, ok, y pretenden confundirlos, ellos, ellos han creado, una, voy a tomar una, una sola fotografía, nada más, para que entre los dos, estamos en vivo, acá estamos, estamos, los profesionales, para que vean que hay que, hay que sacar las cosas, las cosas en el momento, documento, nada preparado, las cosas como se están dando, esperemos que no salga chueco, ya, vamos, vamos a lanzar, porque esta, esta documentación, que nosotros vamos a compartir con ustedes, es, lo que, lo que acaba de decir justamente el doctor, es para poder confundir, confundir, todos los, los actos, que, legales, que, que están haciendo, a ver, todos los actos legales, que están haciendo, en estos, en estos momentos, de manera bien, esta actual directiva, ya, vamos, bueno, no me ha salido tan, tan derechito, pero, vale la, lo que se tiene que dar, a ver, ingeniero, lo lanzamos al aire, y sobre imágenes, vamos a, vamos a comentar, ellos tienen el derecho, de poder hacer su asociación, nadie, puede discutir eso, ¿no? así, nadie, nadie puede, nadie puede discutir, hacer su asociación, y hacer las cosas, inscribirse, como se ve, sobre el lado, derecho, bueno, si lo ven ustedes de frente, sobre el lado izquierdo, de su pantalla, está la consulta RUC, y sobre el lado derecho, de su pantalla, está, lo de la SUNAR, de la Superintendencia Nacional, de registros públicos, pero esta asociación, correcto, tiene que crear, o tiene que tener, sus propias instalaciones, esta, esta asociación, nueva asociación, porque no es que la tuvo antes, y no tiene ningún derecho, sobre la actual, regresamos ingeniero, sobre la actual, instalaciones, que ha logrado, este, esta parte, esta columna, vertebral, del Colegio de Contadores, Públicos de Lima, ellos no tienen, derecho, ok, son contadores, y tendrán derecho, si es que se inscriben, y están inscritos, en el colegio, que hoy, preside, y hay que aclararlo, pues estamos aclarando aquí, como escuelita, para quienes no lo entienden, tienen que inscribirse, en la, con la actual junta directiva, en el único colegio, no asociación, en el único colegio, de contadores públicos de Lima, que hoy preside, el CPC, Rafael Velázquez Soriano, quienes tienen, y como se ha probado legalmente, la facultad, sobre, estos inmuebles, no solamente, en la avenida Arequipa, sino, la zona recreativa, Chaclacayo, ¿verdad? En Chocica, en Chocica, ok, en Chocica, ellos son los legítimos, conductores, de este, de este, propietarios, de estos predios, para poder, ellos, ponerlo a disposición, de todos los colegiados, y no, y no señores, esta asociación, que hemos mostrado las imágenes, que se han inscrito, legalmente, pero que tienen que buscar, su propia fe, su propia sede, pues, que bacán es, o sea, yo me vuelvo contador, hago mi asociación, y pido lo que ya está, que bacán, ¿no? Y eso, y eso, no es así, pero, como, de alguna manera, y, se sospecha, vamos a decirlo así, por no decir más directo, no puede ser, coludidos, con, con, la señora Rosario Ugarte, permite, que ingresen, al local, del colegio de contadores, cuando, le pertenece, como bien dice la documentación, al colegio de contadores, no, a la asociación, nueva, que se ha creado, sin embargo, sin embargo, dando estos manotazos, de abogado, la señora Rosario Ugarte, y compañía, a, los, los, ex, directores, quienes están cometiendo delito, pues, no saben qué hacer, se creó esta, esta asociación, y les permite, y los, estar, y los que deberían estar, pues, sencillamente, siguen luchando, con la parte legal, que felizmente, el, el poder judicial, que demora un poco, pero les viene dando, la razón, y no hay, no hay marcha atrás, incluso con el tema, de la casación, la única sentencia, la única sentencia, que puede haber, es simplemente, que, les, les regresen, estos, estos bienes, que nunca, debieron, haber sido quebrantados, la señora Ugarte, tenía la obligación, de volver a llamar, a elecciones, nombrar una nueva junta directiva, y bajar al llano, así de sencillo, pero, a veces, el tema personal, o las ambiciones, hacen, que se peregnicen, en un cargo, hay que, hay que aclarar este tema, hay que aclarar este tema, ¿qué más tenemos? Es correcto, solamente para mencionar, en la presentación anterior, se presentó la resolución, 3206-2021, de SUNAR, donde el tribunal registral, denegó una vez más, porque, no es que sea la primera vez, que la señora, Blanca Flor Sánchez Inga, presenta, tratando de obstruir, la inscripción, de juntas directivas, legalmente, elegidas, de acuerdo al estatuto. eso es verdad. O sea, esta es la tercera vez, que presenta, y le denegaron, contundentemente. Con diferentes juntas directivas. Correcto. Asimismo, pese a que sabemos, que si bien es cierto, ella presentó, una demanda judicial, que fue admitida, en el Poder Judicial, pero en realidad, estirada de los pelos, porque ella se funge, llamar, presidente de una asamblea general, pero ese cargo, no existe en el estatuto. Así es. Y, la SUNAR, en las dos instancias, negó rotundamente. Bueno, también señalar, bueno, que efectivamente, en la consulta RUD, de esta asociación, han consignado, una propiedad, del Colegio de Contadores Públicos. Y esto es inaceptable. Es indignante, en realidad. No sabemos, qué pretenden. Las autoridades, tienen, la sartén por el mango, y por favor, ya son más de 10 años, exhortamos a las autoridades, a revisar, detenidamente, el caso. Nosotros vamos a pedir audiencia, para hacer llegar la documentación, y explicarles personalmente. En la SUNAR, claro que sí, hay que, son ellos, quienes dentro de poco, estamos totalmente seguros, que no debe pasar mucho tiempo, en ya presentar la documentación, el tema de las elecciones, democráticamente, donde ha ganado, Rafael Velásquez, pues, al ser reconocido por la SUNAR, y dentro de ese reconocimiento, porque esta propiedad, no se compró ahorita, o estas propiedades, no se han comprado, hace un mes, dos meses, o un año, tienen toda una vida, el edificio, del Colegio de Contadores Públicos de Lima, la que está en la avenida Arequipa, y las sedes, de recreación, y las que tienen. Entonces, no se puede, una nueva asociación, adjudicar algo, que no les corresponde, y como bien dicen, a veces, se les puede pasar, pues, ¿no? Se les puede pasar a la SUNAR, pero es un tema, que tienen que corregir. Vinieron las audiencias, donde, reiteramos, les permite, cuéntenos un poco de eso, donde le han permitido estar, incluso todavía, sin tener este tema, el título de la SUNAR. Sí, ante el 16, juzgado penal unipersonal, la jueza Yuli Camargo Mondragón, aceptó ser parte procesal, dentro de los agraviados, como Colegio de Contadores Públicos de Lima. Nosotros sustentamos, por escrito, la representación. Si bien es cierto, se acreditó, mediante una credencial, y una resolución del Comité Electoral, para ellos fue suficiente. Sin embargo, la parte denunciada, la señora Ugarte y su abogado, pretendieron minimizar el hecho, y sin embargo, el fiscal y la jueza, consintieron, estar presente, en representación, del Colegio de Contadores Públicos, durante todo el proceso. Y eso es importante. Ya lo reconoció la autoridad, si bien es cierto, como parte procesal, falta simplemente, el registro, ante la SUNAR. A ver, sin necesidad, de ser infidientes, porque sabemos, que en todo lo que tiene que ver, con el proceso, judicial, pues se va manejando, se va manejando, las reservas, del caso, se va manejando, y eso es, como corresponde, pero, conocemos, un poco, no sé si nos lo puede corroborar, el tema, que la juez, correcto, y los abogados, que en el momento, le ha tocado la participación, pues, de alguna manera, no ha sabido, explicar realmente, de manera contundente, la señora Rosario Ugarte, del porqué, de su actitud, y del porqué, peregrinizarse, en un cargo, dando respuestas, que a veces, caen en infantiles, vamos a decir así, porque si yo, yo puedo desconocer, un tema legal, porque puede, de repente, no ser abogada, aunque creo que, que es abogada, ¿no? Creo que, bueno, no lo sé, ¿no? Pero si no lo es, pues tienes, un profesional de la ley, que te puede interpretar, y te tiene que decir, estás haciendo esto bien, o estás haciendo esto mal, ¿no? Creo que le han corregido, un poco a la plana, a la señora, con algunas respuestas, no muy exactas. Bueno, de parte de nuestro abogado, y en la denuncia, penal que se hizo, ante la fiscalía, en el año 2019, está claramente, los argumentos, ¿no? Señala, la denunciada, de que, no entregó, el cargo, porque existía una medida cautelar, una acción de amparo, la cual suspendía las elecciones. Sin embargo, nuestro abogado lo aclaró, ¿no? En forma precisa, que la suspensión solo era, para esa elección. Han pasado más de 12 años, ¿no? y continúa en el, eh, posesionada del local principal. No ha sabido, frente, frente a esa intervención, del abogado, y dando la aclaración, ¿qué dijeron? Eh, bueno, ¿cuál fue su explicación? Algo que no tiene. Su explicación fue, simplemente, de que existía una medida cautelar, que suspendía las elecciones. Le dieron la parte, a nuestro abogado, y él señaló, que la suspensión, solo era por esa elección, ¿no? O sea, del año 2009. Entonces, han transcurrido. Quedó establecido, y en base a esa conversación, a ese, a ese interrogatorio, vamos a decir así, Presentación de cargos, Presentación de cargos, digamos, el panorama ya, más claro, la justicia, para poder emitir, un veredicto, que de verdad, y a como vienen las cosas, solamente, creo que es el tema, de que se acelere el tema, el tema judicial, pero no puede ser de otra, sino, más que, la, la, no vamos a decir destitución, porque su, su mandato terminó hace, hace muchísimos años, sino, simplemente, el aclarar que, llegó hasta el año 2009, su cargo, y, luego, tener que responder legalmente, por la, por la ilegalidad, que está, que ha venido, y no hay otra, ¿no? Porque la ley también dice, que el desconocimiento de la norma, o de la ley, no te exime del castigo, si es que se ha cometido, algún, algún delito. Efectivamente, ¿no? Este, en realidad, este proceso penal, tiene responsabilidad penal, los denunciados, asimismo, tiene también, una responsabilidad civil, por el daño ocasionado, a los miles de agremiados, durante esto, más de diez años. Entonces, insistimos, para que las autoridades, pongan, los reflectores, en nuestro caso, que ya tiene, más de diez años. yo creo que ya, la justicia, que es tardía, no es justicia. Sí. Y estamos indignados, los colegas, los contadores públicos de Lima. Por favor, ¿cuántos años han pasado ya? Más de doce años, desde el dos mil nueve, hasta el dos mil trece años. Y desde que se inició el juicio, ¿tiene todo ese tiempo? ¿O cuándo es que se inicia? Este proceso se inicia en el dos mil diecinueve, ¿no? En el dos mil diecinueve. Mayo del dos mil diecinueve, estamos ya enero del dos mil veintidós. O sea, tres años para que recién, este, nos convoque el juzgado, para la presentación de cargos, ¿no? Ah, wow. La verdad es que, nosotros nos seguimos sorprendiendo, de, de, de las actitudes que, que, que pasan, de, de los, de acá, todo con documentos, como corresponde, como en debate abierto, se habla. Mayo del dos mil diecinueve. A ver, vamos a tener aquí la documentación, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, eh, y nos marcan acá, la veintisiete de mayo del año dos mil diecinueve, y que inicia este, este proceso es Francisco Mauro García Espinosa, lo continuó, eh, y termina Zavala Pauca, y hoy, a Rafael Velázquez Soriano, que tiene que ser así. sencillamente invocarles, desde este, desde esta tribuna, periodística, a los señores, eh, jueces, que, que emitan de una vez una resolución, que estamos, y reitero, seguros, que tiene que ser favorable, a esta línea, de, de, dirigentes, que vienen haciendo las cosas bien, para el colegio de contadores, y acá, viene, eh, a ver, está, es de la Corte Superior de Justicia de Lima, decimosexto juzgado penal de Lima, la imputada, Ugarte Vázquez, Elsa Rosario, eh, el delito, falsedad genérica, agraviado, el Colegio de Contadores Públicos de Lima, y, este es el documento que ingresa, si, ahí está la fecha, el ex, eh, decano, con fecha, a ver, a ver, vamos, vamos, ahí, Lima, 14 de diciembre del 2021, o sea, vienen, hay un proceso largo, que hay que estar haciendo apelaciones, donde hay que seguir peleando también un poco con el sistema, que, que a veces les ayuda a ganar tiempo, a, a los que cometen ilícitos, pero creo que ya hemos llegado a, a la parte, a la parte final prácticamente de esto, y, y hay simplemente que hay que apurarse, viene dentro de poco ya las vacaciones, ¿no?, del Poder Judicial, y esperemos, pues, ¿por qué no?, que antes de que se vayan de vacaciones, puedan dejar resuelto esta situación, y no esperar hasta marzo, a que, a que se decían, no entiendo, y no entendería, por qué tiene que ser de esa forma, por qué tendría que ser de esa manera, si todo, todo se está dando, para que esto sencillamente se resuelva, ahora entiendo, por qué hemos estado nosotros atrás, de poder conversar un poco interesados, en este tema del Colegio de Contadores, y nos decían, hay que esperar un ratito, hay que esperar un poquito, lógicamente, se necesitaba tener, como corresponde, todas las pruebas en mano, para poder presentar, el sustento necesario, y que usted que está, que nos está viendo, que tiene un familiar contador, o es contador, sepa exactamente, qué es lo que viene sucediendo, y ahora, se va a generar un problema, digo, si declaran nulo, a muchos de los documentos, con esto terminamos, vamos terminando, declaran nulo, declaran nulo, la documentación firmada, habilitaciones, colegiaturas, qué pasa con esos señores contadores, que de alguna manera, inocente, por ponerlo de alguna manera, por no decir, que muchos, a veces la candidez, también tiene mucho que ver allí, pagaron, pusieron su dinero, pero es ilegal, qué va a pasar con ellos. Bueno, uno, en primer lugar, declararían nulo, la documentación presentada, y en este caso, los informes que hayan avalado, en algunos casos, auditorías, peritajes, entre otros, balances, entre otros, y dos, el procurador público, de las diferentes entidades del Estado, o los abogados, de las empresas privadas, tienen que denunciar, a este profesional, que presentó, un documento falso, prácticamente, efectivamente, yo lo digo falso, porque, si no tienes la legalidad, pues para mí es falso, ¿no? Entonces, y, o sea, fuera de que, de que no tiene validez, es denunciado. Sí, es denunciado, si bien es cierto, él podrá decir, no es mi problema, de que existan dos juntas directivas, pero, la documentación, acredita la legalidad, y esa legalidad. Si yo soy un profesional, soy un contador, un señor contador, y digo, ¿quién es? ¿A o B? A ver, se la voy a graficar, más rápido, tendría que ir a la Sunar, ¿no? Es como cuando decían, a nosotros los periodistas, ¿no? Viene alguien, y te dice, está lloviendo, y viene alguien, otro, te dice, no está lloviendo, y la respuesta es, ¿qué hago? Entonces, no voy a decir exactamente, cómo me lo dijeron, porque estamos en un horario, que no se puede decir, pero, la visión del periodista, que jueces, abrir la ventana, o la puerta, y ver si está lloviendo, pues, vamos a corroborar, ¿qué es? En este caso, los contadores, que tenían dudas, ¿dónde está el registro? En la Superintendencia Nacional de Registro Público. ¿Quién está registrado? Listo, en su momento, tal decano, tal decana. Hoy, tal decano. Listo, no hay más. Y me tengo que ir allí, ¿por qué? Porque hay una entidad del Estado, que es la Sunar, que está certificando, después de haber hecho todo un proceso, por eso es que, las inscripciones no son rápidas, las inscripciones demoran, porque se encargan de verificar, se encargan de corroborar, antes de entregarte, el título valor. ¿No? Entonces, si sabemos quién es, por qué me voy a ir, hacia el otro lado. Entonces, maneja responsabilidad, los profesionales contables, quienes quisieron estar, en el lado equivocado, por no querer hacer, el trabajito, de querer averiguar. Me hacen acordar esto, cuando a veces la gente, le echa la culpa, qué mal alcalde. Sí pues, pero tú votaste por él. ¿No? No sabía. Pues infórmate, O sea, maneja responsabilidad, pero lamentablemente, a veces nosotros somos bien, lavamanos, y la responsabilidad, de cualquiera menos nuestra. Entonces, allí hay responsabilidades compartidas, que van a tener que tener, así es que, a irse poniendo en derecho. Si algo no hiciste bien, están en la avenida, como bien dice, ahí sintiendo los colores de la patria, y más aún, con lo que nos gusta, que es el deporte rey, que es el fútbol, que están frente, en la avenida José Díaz, 384, frente a la puerta 4 del Estadio Nacional, ahí está la sede administrativa, del Colegio de Contadores Públicos de Lima, para que puedan ir, ingresen al Facebook, que tiene la dirección, que les estamos dando, de la avenida José Díaz, para que puedan ustedes, allí, llamar a los teléfonos, entrar a los WhatsApp, poder corroborar, tienen toda la comunicación, para que no sean sorprendidos, por nadie. Sí, quería adicionar, que nuestra página web, es triple W, CCPL Lima, ccplima, ccplima.org.p, sin embargo, vienen utilizando, para confundir a los colegas, el ccplima, o él, en algunos casos, .com, .p, con, es de comercio, y en otros casos, vienen utilizando, .edu, entonces, son temas, que solamente, intentan confundir, pero ya muchos colegas, han abierto los ojos, han identificado, y se están acercando, pero aún así, hacemos llamado, a ver, vamos a repetir el correo, institucional, al que sí deben de llamar, a ver, vamos a ponerlo aquí, es triple W, ccplima, ccplima, .org, .org, .pe, correcto, de organización, .org, correcto, triple W, estamos hablando, del correo institucional, legal, el único, no hay más, los demás son, correos que no son, institucionales, que no tienen, perdón, la página web, que no tienen mayor valor, institucional para el colegio, y estamos hablando, de triple W, .ccplima, .org, .pe, para que puedan ingresar, y ver absolutamente, aquí todo nos alcanza, toda la tecnología, acá, hemos venido ahí, conversando con el decano, está con toda la tecnología, y eso está bien, para que no digan que no, y además estamos aquí, en los medios de comunicación, hemos estado, en Radio Ovación, que es la radio más deportiva, del país, que toca con debate abierto, temas siempre, de coyuntura, política municipal, y temas de coyuntura, para poder explicarle, a las personas, qué pasa, porque el deporte, que tanto nos encanta, no lo vamos a dejar ahí de lado, ingeniero, apenas tengamos un enlace, este, un ingreso ahí, no sabe, Zoom, nos avisa, por favor, ¿ya lo tienes? Ahí está la página web de la, ok, a ver, a ver, vamos a entrar a la página web del colegio, ahí está, ahí está, esa es la página, donde justamente, se pone la fotografía, para que no se confunda, no solamente, y ha hecho muy bien, en el tema de marketing, ha hecho muy bien, de poner la foto, de la actual junta directiva, porque a veces solamente, se pone el logo institucional, y todos utilizan, el logo institucional, entonces, se presta confusión, con la nueva, esta nueva junta directiva, que va desde el año 2021 hasta el año 2023, pues es esta, esta junta directiva presidida por Rafael Velázquez Soriano y no hay más, y no hay más. Así es que vamos a repetir, es www.ccplima.org.org. El productor acá, .pe, pero está bien, valga la aclaración, gracias, muchísimas gracias para lo que está hablando. Tenemos, no se nos vaya, por favor, tenemos ya, estamos enlazados con... Sí, ahí está. Sí, a ver, a ver, nos vamos al distrito, seguimos con el deporte, el deporte local, nos vamos al distrito de Chorrillos, donde se viene dando una activación deportiva. A ver, se están viendo temas de alerta sanitaria en todo el distrito. Las prevenciones están en los centros de vacunación, que siempre, sobre todo en la página Facebook, en Instagram, en el portal institucional, para que todos los vecinos sepan a dónde ir, dónde vacunarse, los horarios, los lugares, para que puedan estar allí. También se han unido los... Sí, también se han unido los centros de salud, que están más cerca a tu zona, para que puedas ir también a vacunarte, con el DNI, con el carnet en mano, ¿ok? Para poder hacer esa prevención sanitaria, recordándole a la gente que vaya a la playa, sobre todo a las playas de agua dulce, que vayan llevando su carnet de vacunación, la doble mascarilla hay que llevarla, hay un aforo, hay que hacer una inscripción, y se sigue cuidando el tema sanitario. Con ese cuidado sanitario se siguen con el tema de las obras, pistas, veredas. Vamos a presentar también un video de la Municipalidad de Chorrillos, también con los comerciantes, que son... Hay que comer, hay que ir a los mercados, a los centros comerciales, y también se sigue cuidando allí el tema de la salud, trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, y trabajando de la mano con un policlínico que sigue trabajando de manera permanente en todo el distrito que es Chorri Salud, que se ha hecho una campaña el día de ayer con los comerciantes, que son quienes con los que tú llegas con tu cacerito, con tu cacerita, y sepas de que están sanos, y además el lugar está desinfectado, y cumplen todos los protocolos de bioseguridad. Se sigue implementando el tema de los preventorios, hay tres preventorios en Chorrillos, uno en San Genaro, para toda la gente de San Genaro, donde las consultas son totalmente gratuitas, tienes una tosecita, una garraspera, no sé, de repente la nariz, algún malestar, acércate, que es totalmente gratuito para que te puedan de manera oportuna y rápido, preventivo, pues se llaman preventorios, para que puedan salvar tu vida, y esté sano lo antes posible. También está el de la avenida, la que está en el asentamiento humano Defensores del Morro, para toda la zona de la Virgen del Morro, Pacífico de Villa, los que están en Armatambo, los que están en Marcavilca, toda esa gran zona también puedan allí estar, y también está el otro preventorio que está en el asentamiento humano San Juan de la Libertad, que está allí de la avenida Guardia Civil con el sol, 10 cuadras arriba, tienes un preventorio, reiteramos, gratuito. Se sigue cuidando la salud y en esta reactivación se vienen ejecutando pistas, veredas, obras, remodelación de parques, construcción de módulos, se ha seguido trabajando, pero no se deja de lado algo que es sumamente importante, que es el tema del deporte. El deporte no solamente te da salud física, sino te da salud mental. A ver si estamos comunicados ya, y primero gracias a nuestro amigo Cristian, con José Carlos Benavides, ¿sí? ¿Correcto? Estamos con José Carlos Benavides, que es el gerente de deportes de la Municipalidad de Chorrillos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido aquí a Debate Abierto. Aquí estamos en Cablemas Televisión, estamos en Vezcable, hemos entrado recién también a Vezcable, nos alegra que nos estén viendo aquí en toda la capital de la República, más de 100 canales de cable en el Perú, para que nos puedas contar qué está pasando en Chorrillos, en el tema deportivo, en esta activación que están realizando, me dicen allí en el complejo número 4. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para aclarar, mi nombre es Eric Cárdenas. Eric Cárdenas. Ah, ok, ok. Sí, claro. Venimos promoviendo la actividad física y reactivando la actividad física aquí en el Distrito de Miraflores, gracias al programa Actívate Chorrillos, en lo que consiste es en baile y entrenamiento funcional que se vienen realizando. Aquí para mostrarles un poquito más, que se viene realizando lo que es el entrenamiento funcional. A ver, a ver. Anda narrándonos un poco, contándonos un poco en qué consiste esta activación que desde las 9 de la mañana se ha iniciado, llega hasta la 1 de la tarde, creo, algo así. Cuéntanos un poco de eso sobre imágenes. Sí, claro. El programa Actívate Chorrillos busca promover el deporte aquí en la ciudadanía de Chorrillos, gracias al alcalde, Miyashiro, el señor Miyashiro, y busca reactivar el deporte, ya que en esta coyuntura hemos dejado el deporte un poco de lado y vemos que es muy importante para nuestra salud. ¿No? Correcto. A ver si nos muestras imágenes, sí, para poder ver ese trabajo que se viene realizando en estos momentos. Esto es uno de los, de los, no sé, más de 100, complejos deportivos que tiene el distrito de Chorrillos, todos como lo ven así, con cancha sintética, algunos tienen hasta tribunitas allí para poder, para poder, sus familiares, poder descansar y con el distanciamiento. ¿Por qué lo hacen allí? Porque son los complejos que manejan una dimensión importante que permite el distanciamiento, como ustedes lo ven, y hacerlas, el deporte que les guste, ¿no? De todos los, de todos los deportes que hay, estas activaciones que permiten, además, se está cuidando, como se cuida en la mayoría de los, de los locales municipales, el tema protocolar, ¿no? Distanciamiento, el uso correcto de, de la doble mascarilla, la desinfección de los materiales que, que allí se usan, de modo que puedan llegar sanos, como decimos nosotros, hacer el deporte que más les gusta y regresar a su casa de igual manera sanos. Esto es lo que, lo que se viene haciendo aquí en el, en el distrito de Chorrillos, que, que decimos nosotros siempre que el deporte, el deporte es salud física, pero no solamente física, sino mental. Hoy, con el tema de esta COVID-19 más sus variantes, hay que cuidarse, señores. Se sigue conviviendo con esta COVID-19 que, increíblemente, desde que empezó, y lo estaba viendo porque me llegó un, un Twitter del MinSA, ha superado los 200 mil muertos. 200 mil muertos. Esa es la cifra que hoy hemos tenido en mano para ser precisos cerca de 200 mil, eh, 204 mil. Están llegando cerca ya, ahorita, 204 mil que han fallecido. No, no es, no es juego, no es juego. Simplemente, que porque hoy me siento muy bien, no quiere decir que nos vamos a descuidar y pueda pasar algo sumamente fuerte. Muchísimas gracias a los amigos en el distrito de Chorríos, a los amigos ahí de la subgerencia de deportes. Y como bien dijeron, como bien dijeron, eh, política de gestión de su alcalde, eh, Augusto Sergio Miyachiro, porque se viene, ojo, y hay que aclararlo aquí, todos los complejos deportivos se les está brindando el mantenimiento y reabriendo y poniéndolo al servicio de la comunidad. Por eso es que hoy estas activaciones, estos deportivos, estos trabajos, se vienen realizando en, de manera itinerante ya en muchos complejos deportivos que como bien eh, eh, dijeron, estuvieron en algún momento cerrado por el tema de la pandemia, pero que con la desinfección, con, con el debido mantenimiento, se está nuevamente poniendo a disposición de la población. Eh, hasta qué hora se quedan para poder despedirnos ya, hasta qué hora se están quedando y y. Estamos hasta el primer día, invitamos, quiero hacer una invitación a todos los vecinos de Chorrillo, que puedan venir aquí al programa Activa de Chorrillos, vamos a estar todos los sábados en el complejo número cuatro, eh, desde las nueve de la mañana realizando lo que es baile y entrenamiento funcional. Pronto vamos a abrir en los demás complejos. Eso. Eh, el, del distrito, ¿no? Sí, eso, eso te iba a preguntar porque nos escriben justamente preguntando ese tema de, de, si van a estar solamente allí o van a hacerlo de manera simultánea o descentralizado, ¿no? Hoy le tocó el complejo cuatro, después estarán en el complejo tres, por ahí se irán a otro, a otro complejo, en diferentes sectores del distrito, ya nos aclaraste, nos aclaraste el tema, vamos a estar nosotros también de semana a semana con estas activaciones deportivas que se vienen intentando para darle la difusión de vida y que las personas estén atentas allí, nos indican también por interno al tema de la página de la municipalidad y al Facebook de la municipalidad de Chorrillos, a las publicaciones para que sepan la próxima activación donde va a ser. Muchísimas gracias por esta comunicación, que siga la chamba y con el, y con el buen deporte sobre todo. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias. Ok, esto es lo que se estuvo dando en el distrito de Chorrillos en vivo, en directo. Tenemos un video, ingeniero, que tenemos ahí que tenemos del distrito de Chorrillos justamente de esos trabajos que se vienen realizando sobre todo en temas de prevención, que es algo que no podemos dejar de lado. Adelante, por favor. En esta oportunidad estamos en el mercado de Santa Rosa de Chorrillos. Traemos el saludo especial del alcalde, ingeniero Augusto Miyashiro, quien está muy preocupado por la salud de los comerciantes de este mercado. Hemos venido como especialistas del policlínico Chorrillos de Salud para hacer una campaña anti-COVID de descartar. Entonces, hemos traído también medidas de presión para descartar algunas enfermedades como la hipertensión. Solamente se va a hacer para los 400 comerciantes del mercado de Santa Rosa. Luego, más adelante, vamos a hacer una segunda campaña en la cual ya va a estar dirigida a todo el público usuario de esta mercancía. Bueno, cuidanos, reiteramos, llegas a la caserita a comprarle allí con los cuidados y este es el trabajo que viene realizando la municipalidad de Chorrillos. Nos vamos ahora al distrito de Miraflores donde se viene realizando también este tema preventivo. Ha habido un operativo, vamos primero sobre imágenes, ábrame la señal nomás del audio, correcto, sobre imágenes de los mercados que se vienen haciendo, esto si no me equivoco es el de Santa Cruz, donde primero como ven, viendo que a la hora de ingresar estén con todos los procedimientos, han hecho el operativo para determinar con biólogos el tema de la salud, vamos a decir así, o cómo llegan, perdón, para hablar mejor, los productos marinos a los mercados que no sean contaminantes, sobre todo por este tema del mar que ha caído en este momento del petróleo, está llegando a la costa peruana y ha habido algunos pronunciamientos de quienes venden justamente estos productos, los sacan del mar, que hay muchos que están operativos, vamos a decir, sin ningún problema para el consumo humano, pero hay que hacer periódicamente, en este caso, para que en Miraflores lo que se coma se sepa de que lo que se va a comer, lo que se va a comprar, está en acto para el consumo humano y que no va a haber ningún problema con respecto a intoxicaciones, problemas de salud que le puedan ocasionar, esto lo ha realizado la Municipalidad de Miraflores de manera preventiva, como tiene que ser, primero por los olores, han sacado, nos indican también algunas muestras de este trabajo que han realizado y como ven, están viendo la coloración y mucho tiene que ver el olor, porque el olor característico del petróleo es bastante fuerte, llega, penetra, no es que no solamente mancha, sino que penetra la carne de los productos marinos y el olor fuera del color los cambia, eso es una de las primeras cosas, por eso es que abren principalmente las branquias, que por donde ingresa, para ver el tema de coloración, también el tema del olor, y lógicamente igual han llevado muestras de varios productos que salen del mar para poder ver de que todo esté debidamente. Vamos nosotros con estas imágenes, hay declaraciones, habló el doctor el doctor Llanos conversó con y explicando un poco de este tema de lograr hacer las cosas con anticipación, Miraflores siempre se encargan de tener, a ver si nos vamos al minuto, a los 3 minutos 20, si nos vamos a los 3 minutos 20, nos saltamos allí para poder escuchar las declaraciones del doctor Llanos, ok, que es gerente de desarrollo humano. Yo que por el cuidado de la salud pública, estemos fiscalizando los mercados en época de cobre y sobre todo y en esta ocasión con mayor razón ante este desastre ecológico que ha afectado a 3 distritos de Lima Norte y que ha afectado a más de 200 kilómetros del litoral. En estos 200 kilómetros del litoral pueden afectarse la biodiversidad marítica como son pescados y mariscos y eso por mayor razón estamos fiscalizando los centros de abastos de productos de pescados y mariscos y estamos empezando aquí en el mercado modelo municipal de Santa Cruz vamos a seguir con el mercado de Vendiburú y todos los sitios no solamente donde se expenden los productos marinos sino también donde se consumen para cuidar la salud pública de nuestros vecinos y visitantes. Sobre todo recomendamos que se consuman productos que vienen del fondo del mar como son la caballa el toyo el perico el bacalao y los pescados de río como el salmón y la trucha y los mariscos en general como la pota el pulpo del calamar pueden consumirse entonces los pescados que si vienen de la orilla del mar como son la pintadilla la cabrilla la cachema el pejerrey en lo posible tratar de variarlo afortunadamente tenemos una gran diversidad en el Perú y podemos variar mientras que esto se va normalizando eso es lo que lo que se da en temas de prevención también se sigue y lo decíamos se sigue avanzando en temas de obras hay algo que a los vecinos siempre les molesta los huequitos en las calles sobre todo en las pistas no pasas con tu carro es hecho a veces un huequito existe ya se ha reactivado este tema del fonoparche pero ojo hay que hacer un pedido también a los vecinos o sea no la ves tu carro en la puerta de tu casa el agua le cae al asfalto y el asfalto sufre con esto el agua le hace hueco al asfalto entonces hay que tener ese tema ese tipo de precauciones pero viene este fonoparchado donde vas a llamar por teléfono van a tomar nota van a venir prácticamente de inmediato a realizar esta acción y además una vez que terminaron de hacerlo van a ir a a tocar la puerta de tu casa porque obviamente el pedido que el vecino que lo hace normalmente es el que tiene el problema frente a la puerta de su casa le van a ir a tocar la puerta para decirle vecino ya está solucionado el problema vamos con las imágenes este trabajo que estamos haciendo se ha implementado recientemente en complemento a los trabajos que estamos haciendo en mantenimiento de vías en el cual el vecino puede llamar a la municipalidad para reportar aquel bacho hueco que estime peligroso o riesgoso y nosotros lo atendemos en 24 y 48 horas nosotros recibimos y reportamos a los operadores técnicos de campo en el cual van y identifican el bache lo marcan lo abren preparan el hueco y después lo parchan se van a reducir los riesgos de siniestro de tránsito porque cuando existe un hueco ustedes pueden ver el conductor trata de evadir ese hueco invadiendo otro carril al invadir otro carril hace una maniobra y el vehículo que viene en ese sentido puede chocar impactar y eso puede afectar incluso a un peatón y eso produce siniestro de tránsito con consecuencias fatales otro tema importante es que el conductor va a poder circular sin ningún problema con mayor fluidez menor tiempo de viaje va a poder cumplir con lo que establece la señalización porque la señalización sigue la chamba ahí en el distrito de Miraflores y algo que no se puede dejar de lado y que también se viene dando en Miraflores para miraflorinos y no miraflorinos para los turistas que llegan y es el deporte y lo vamos a decir siempre el deporte salud mental salud física que se viene dando para niños jóvenes y adultos para que no haya pretexto de no hacerlo alguien que viene trabajando de manera eficiente de manera muy inteligente el subgerente de deporte Jaime Roset Jimmy para los amigos como él siempre lo dice liderado con un grupo profesional que hacen justamente que sea todo un éxito los talleres deportivos que dan en las instalaciones que como lo vamos a decir cumplen y ahí los vecinos son los que mandan porque aquí los padres cuando llegan con sus hijos lo primero que ven y felicitan es el protocolo que se sigue al momento de ingresar en la permanencia y a la hora de retirarse para que lleguen sanos y salgan sanos salud física y salud mental tenemos allí unos videos para que puedan ustedes graficar lo que se viene haciendo en el distrito de Miraflores con respecto a deportes hola me llamo Sofía tengo dos años y les invito a visitar mi clase de hockey lo primero que hicimos es calentar y hacer unos juegos de rapidez lo segundo que hicimos es practicar para poder quitar la pelota con el trabajo del yap lo tercero fue realizarlo pero jugando en un partido lo que más me gusta de mi clase es compartir con mis compañeros en intentar cada día más y aprender más muchas gracias por haberme acompañado en mi clase de hockey hasta la próxima amiga ¡Gracias! 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 importantes en su club que se están jugando él ha decidido por el momento no estar y está bien se respeta pero es un jugador que siempre va a ser importante Renato Tapia y lo dijimos al principio del programa, es un jugador que hasta el momento nadie ha logrado ocupar en jerarquía o por lo menos tratar de igualarlo con lo que nos brinda nuestro capitán del futuro así es que nos alegramos muchísimo y esperemos tenerlo las cuatro fechas sin tarjetas, sin lesiones Cristian Ramos se sintió había que dejarlo, o sea un jugador importante ha subido su ritmo futbolístico a pesar que siempre habrá cosas que corregir pero un Ramos que hay que cuidarlo y finalmente se necesita meter pierna fuerte y con Colombia no sé si de repente frente a Ecuador pueda pero con Colombia no lo van a arriesgar porque en una lo van a sacar y si no eres veloz, peor todavía hablaba de mucho de Santa María que tanto se viene pidiendo de Santa María pero hay que esperarlo en el momento como dice Ricardo Gareca con el grupo que está y espera que incluso Santa María pueda subir su ritmo futbolístico para poder estar y marcar la diferencia o sea, ¿por qué te llamo? si eres igual que el otro sigo con el mismo hay que ver una cierta mejora en base a los que ya está por encima por encima de eso nuestra arma de gol la tenemos en Gormeño Valera y La Padula hoy con una gran responsabilidad creo que se van conociendo más los jugadores las ansias han bajado y vamos a necesitar nosotros justamente de eso de estar abriendo el programa con los goles de quien sea me dicen por acá pero haciendo las cosas bien 11 de la mañana 50 minutos los ingenieros vamos aquí abrimos cámaras sí, podemos abrir nos vamos a ir despidiendo nos ha acompañado aquí durante todo el programa el decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima el señor Rafael Velázquez Soriano donde se viene y vamos a terminar esto porque viene ya una colegiatura más estas colegiaturas son las legales pues no son las que están ahí en el lado de la legalidad se viene una colegiatura más por fuera fuera de la legalidad el tema de la organización a nosotros nos ha dejado gratamente sorprendidos y creo que a los mismos colegiados anteriores por el nivel hablamos de cómo lo presentan ustedes que creo que además se lo merecen no son profesionales que van a entrar ya al ejercicio de su carrera en pocos días ya una colegiatura sí, en realidad este es lo que se merece un profesional un colega un contador público porque es un día trascendental para juramentar ante el gremio y se hace con todos los protocolos de acuerdo a ley y asimismo la salubridad está presente en esta juramentación que será realizada el día la tercera juramentación de nuestra gestión con más de 100 colegas que será realizada este sábado 29 al mediodía ¿cuántos colegiados? 49 son en este mes de enero de noviembre a la fecha superan los 300 bueno y sigue creciendo y sigue creciendo por lo que dijo el decano aquí en la entrevista se van dando cuenta los colegiados ¿dónde está la legalidad? ¿dónde está la legitimidad? ¿dónde no me voy a quemar? ¿dónde no voy a cometer un delito? pero ojo porque el que usted no conozca no lo exime de la responsabilidad eso es algo que hay que decir así que las felicitaciones a aquellos vamos a estar como corresponde nosotros presentes va a ser al mediodía me dice usted así que nosotros vamos a estar en transmisión en directo vamos a ver si hacemos la primera hora de programa y nos vamos volando hasta el local donde se va a realizar esta esta juramentación para previo a lo que es la juramentación de incorporación de los nuevos miembros de la orden contable de poder salir porque no aquí en vivo y en directo y ya luego les contaremos como estuvo de bonito como siempre hacen este tema de las colegiaturas y antes de irnos lo dijimos en la radio no se quería aventar a la les cuento no se quería aventar a la piscina ahí nuestro decano con el resultado de este difícil partido de Perú frente a Colombia pero que estamos seguros por lo menos este periodista cree no solamente en un buen resultado y para muchos un buen resultado es un empate creo que por el momento que vive Colombia Perú gana y le hacemos esa pregunta y se la trasladamos a vientes a la piscina cuéntenos un poco como ve el panorama de este Perú Colombia y el resultado que usted cree que se pueda dar el panorama en realidad vemos que el juego de los 11 jugadores en cancha ha ido de menos a más y sabemos que en el campo deportivo 11 contra 11 deciden el triunfo no confiamos en nuestros jugadores peruanos y también el anhelo de muchos peruanos de estar presentes en Qatar 2022 y el resultado el resultado 1 a 0 1 a 0 así cortadito nada más muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en debate abierto poder hablar y acá Roger dice algo que es verdad los contadores no se equivocan y una de la parte del himno del colegio de contadores dice decir siempre la verdad así es que con un arriba Perú como siempre ahora yo más miedo le tengo a Ecuador que a Colombia mira que vamos a jugar con Colombia pero más temor si se trata de tenerle ese Ecuador que a Colombia y a través del tiempo este pechito no se equivocaba hay que tomar sus precauciones en estos cuatro partidos esperemos con ansias no solamente de gritar el triunfo peruano sino que se pueda tener la cantidad de goles necesarios para ir acortando el tema de la diferencia de goles que siempre va a ser importante porque empatas con alguien en puntaje y la diferencia de goles te pone más arribita o te deja un poco más abajo así es que es muy importante este tema de poder convertir los goles como siempre con un arriba Perú somos el grupo periodístico debate abierto aquí en Fuego TV por más de 100 canales en todo en toda la república del Perú nos vemos la próxima semana chao Airee Decoraciones vive a la mano